hola en este vídeo vas a encontrar frases para redactar la conclusión de forma fácil sencilla directo al grano como dijo el dermatólogo de hecho te voy a mostrar que escribir las conclusiones de tu investigación es fácil si ya hiciste pues todo el estudio ahora viene lo más sencillo de todo es concluir estas frases las saqué de un libro que te recomiendo que se llama 5000 frases precocinadas para textos científicos que lo puedes descargar gratis en internet es completamente de distribución libre y te va a servir para hacer la redacción de cualquier parte de tu documento más sencilla comencemos en la conclusión puede que quieras sugerir implicaciones de tu estudio entonces podrías usar frases como ésta los resultados de esta investigación apoyan la idea de que y mencionas cuál idea apoyan o esta frase la evidencia surgida del estudio sugiere que entonces piensa que sugiere esa evidencia y lo escribes ahí concreto directo al grano también puede que quieras exponer las limitaciones de tu estudio en las conclusiones esto es algo bastante común entonces podrías decir cosas como la presente investigación se vio limitada por y allí puedes mencionar algunos riesgos o debilidades cosas como obstáculos que frenaron lo que podría haber sido más grande en tu investigación por ejemplo puedes decir algo como un serio obstáculo para los intereses de este estudio ha sido y mencionas directamente cuál fue ese tropiezo que atravesaste por último también puede que quieras indicar el impacto de los hallazgos en la literatura científica o sea se supone que tu investigación tiene algún impacto en todo el compendio de literatura científica de libros de tesis de artículos científicos que ya existe entonces aquí pues sería bueno mencionar cuál es ese impacto por ejemplo así el presente estudio hace varias contribuciones notables a o por ejemplo así los resultados de este estudio proporcionan una nueva comprensión de y mencionas cuál sería tu aporte así que adelante usa cualquiera de estas frases para construir tus conclusiones o crea las tuyas propias si aprendiste algo con este vídeo dale me gusta suscríbete y recuerda que investigar es fácil un saludo